y youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día entramos acá un dispositivo redmi note 9 la cual tiene bloqueo de claro en este caso bloqueo por falta de pago como lo llamamos otros como ustedes pueden ver ahí nos aparece que este dispositivo no ha sido pagado conforme en este método les vamos a enseñar 100% funciona gente a sacarlo de raíz es decir definitivamente ya que no nos vuelve a aparecer nunca más y lo primero que vamos a hacer pues es tener las siguientes herramientas que les voy a dejar a continuación como primer punto tenemos que tener nuestra chimera obviamente que es una herramienta de pagagente y lo que vamos a hacer primero es abrir nuestra chimera listo vamos a abrir lo que es chimera acá en este caso lo abrimos ahí lo tenemos como ustedes saben el redmi note 9 es un dispositivo mtk la cual nosotros vamos a pasar correctamente el software vamos a cambiar el firmware nada más vamos a colocar un firmware global entonces esperamos que se ejecute chimera tol pro listo gente acá lo que les recomiendo es yo que habiliten lo que es depuración y desbloqueo primero si no les deja hacer ese proceso como en este caso que no me deja yo ya lo había hecho antes ya ya la habia habilitado antes si no les deja hacer les recomiendo que saquen el chip y reinicien el dispositivo y ahí les va a dejar activar depuración en este caso cuando yo entro ajustes acá me sale que el dispositivo en este caso vamos a cerrar el teléfono es un redmi note 9 no ahí lo tenemos la versión un minuto incluso y bueno pues vamos con el proceso yo ya que habilitado todo lo que voy a hacer es apagar el dispositivo listo entonces una vez que apague voy a conectar el dispositivo pero del siguiente modo vamos a conectar entonces modo bedroom como lo llamamos nosotros es decir presionando los dos volúmenes ustedes pueden ver yo ya lo apague el dispositivo lo que voy a hacer es conectar presionando volumen más y volumen menos lo voy a conectar y automáticamente tiene que red detenerme en la computadora en este caso tiene que reconocerme listo ahí ya me ha reconocido como tú puedes ver lo voy a colocar el dispositivo hacia un costado y vamos a esperar que termine de detectar las funciones con nuestra herramienta listo como tú puedes ver y ahí termina el proceso en este caso en modo bedroom nos permite hacer varias opciones como reparar el número de email y también como parchar email es decir reparar email lo primero que vamos a hacer acá gente es vamos a ir donde dice avanzado y vamos a bloquear el bootloader listo entonces vamos a bloquear si no no vamos a poder flashear agente del equipo ojo te dan cuenta eso lo damos en inicio y esperamos que no dice que debemos continuar lo damos en ok y el dispositivo solito va a reiniciar pero ya con el candadito en la parte de arriba como ustedes pueden ver acá abierto entonces eso ya indica que el bootloader está abierto correctamente el equipo una vez que inicie ya una vez que hemos abierto cargado de arranque que viene a ser el bootloader lo que vamos a hacer es apagar nuevamente el dispositivo ahí como ustedes pueden verlo viene a ser de claro de la empresa operadora de claro y pues cuando nosotros flashemos una vez que hayamos hecho eso ya vamos a cerrar chimera y vamos a abrir acá mi flash lo abrimos en este caso lo abrimos y acá lo tenemos el ejecutador a ver vamos más hacia abajo acá lo tenemos este programita les voy a dejar en la descripción también lo pueden descargar de la página antes les voy a indicar como acá por ejemplo voy a mi navegador yo tengo acá la página de xiaomi entran a esta página que les voy a dejar en la descripción y acá pues en la primera donde dice step 1 lo tenemos acá lo que es mi flash y más abajo pues obviamente tenemos todos los firmes con distintas versiones y con distintas modelos versiones new de diferentes actualizadas antiguas de todo gente ahí lo tenemos de todos los modelos también acá tienen que buscar el firmware lo que sería para este equipo que viene a ser firmware merlin si no me equivoco listo ahí ya lo vuelvo para el equipo y lo voy a colocar en modo fastbook gente para pasar el flash en este caso vamos a casar con mi flash tool listo acá lo apago y voy a ubicarme acá lo que es en mi flash tool listo entonces como ustedes pueden ver yo acá el dispositivo ya lo tengo en modo fastbook lo que voy a hacer es acá seleccionar gente el archivo de flash pero en este caso yo tengo acá por ejemplo el software tengo que extraerlo en este caso viene a ser con este nombre lo voy a extraer para que pueda flashear gente listo lo extraemos esperamos un momentico ahí yo voy a pasar el vídeo para eso para hacerlo tan largo vamos a esperar que se extraiga entonces gente ahí ya tenemos el dispositivo modo fastbook está tardando pero no hay problema sólo tenemos que esperar gente ya que este método va a funcionar les vuelvo a explicar mientras se extrae lo que tienen que descargar el firmware es de esta parte de esta página lo voy a dejar para que ustedes puedan acceder como dejé del redmi 9 y acá viene a ver el mi flash tool en este caso que dice mi rom flashing tool este es el mi flash que en este caso lo tengo yo acá ejecutado ya y más abajo tenemos la rom de todas las versiones de todos los modelos también tenemos acá y con distintas versiones en este caso voy a pasar una versión 2.5 que es algo normal a este dispositivo bueno pues ustedes quieren pasar la misma versión dispositivo tienen que buscar la cadeta de todos los modelos por ejemplo redmi 9s está acá la versión tenemos varios tipos de versión y bueno de acá van a descargar gente vamos a ver si es que el archivo ya está descomprimiendose y ahí lo tenemos vamos a esperar nada más un momentico más listo una vez ya he extraído el software lo que vamos a hacer gente perdón el firmware vamos a dirigirnos hacia mi flash tool para poder cargarlo como ustedes saben ya abrí el bootloader lo vamos acá a mi flash tool y acá vamos a dar donde dice refresh para ver que el puerto si no se aparezca en esta parte de acá va a aparecer el puerto como tú puedes ver si está ahí entonces vamos a la parte de arriba le damos select y acá vamos a ir a la carpeta donde tenemos el software en este caso lo tenemos en escritorio vamos a ver si lo tenemos por acá a ver vamos de equipo escritorio y acá tenemos que tener el software listo acá lo tenemos y lo vamos a seleccionar la parte de abajo la parte secundaria aceptamos listo y vamos a darle donde dice flash vamos a checar abajo en las opciones de mi flash en este caso que tenemos vamos vamos a listo lo vamos a dar ahí entonces ya una vez que tengamos esto lo vamos a flash y esperamos gente ahí va a empezar a pasar lo que como ustedes pueden ver aquí van a pasar el software y en cuanto termine nos va a decir que ha finalizado entonces vamos a esperar que pase y esperar que encienda el equipo termino para eso ya va a pasar el video gente para no hacerlo tan largo normal está pasando ahí el software como ustedes pueden ver listo y entonces ya pasó lo que es el flash nos dice que ha sucedido y el dispositivo se nos va a iniciar correctamente entonces vamos a esperar acá que el dispositivo ya se nos inicie voy a colocar ahí y vemos que ya no tiene el logo de claro sino que nos va a iniciar con otro tipo de logo y bueno como ustedes pueden ver ya inició y lo que vamos a hacer es configurar el dispositivo ya nos aparece con una firma global en este caso lo que vamos a hacer es configurarlo correctamente hay gente sin ningún tipo de problema este es el método funciona 100% en este caso para quitar lo que es bloqueo por falta de pago en dispositivos Xiaomi en este caso los MTK ya que los Qualcomm pues lleva otro proceso listo ahí lo tenemos el dispositivo ya tiene el software global y ya no tiene la cuenta perdón lo que es el bloqueo de claro eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en un próximo video hasta luego